Seguramente el suceso de la primera edición, el periodo de nominación para la segunda edición de la Abarca Prize, el Dr. Juan Abarca Internacional Award for Medical Sciences, es ahora abierto. Este award es una recomendación para las personas en el campo de investigación médica y ciencia de todos lados del mundo, cuyo trabajo ha contribuido, de manera clara, a la mejora de la salud de la población humana global. El periodo para nominar a los candidatos es ahora abierto, desde el 15 de febrero a el 31 de febrero de este año. La nominación puede ser realizada a través de la web www.abarcaprize.com y enviando una carta de intento usando la forma estándar disponible en el mundo. En esta letra, presentando las entidades de personas externas al nominado, deben explicar los méritos de los candidatos propuestos para ser abierto en acuerdo con los valores del premio. En su primera edición, el premio de Abarca fue abierto al profesor Jean-Logán Casanova, de la Universidad Rockefeller de Nueva York y la Universidad de París, en reconocimiento de su trabajo de más de 30 años en el campo de infección humana y la descubrimiento del llamado enigma de infección, la base immunológica y genética de la susceptibilidad individual a las infección. de la universidad de la Universidad Rockefeller,